En Guatemala, según la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil 2014-2015, solamente el 53% de los niños menores de 6 meses recibieron lactancia materna exclusiva. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en conjunto con UNICEF, promueve la iniciativa Los Espacios Amigos de la Lactancia Materna, enfocada en mujeres trabajadoras. Lo que buscamos es que las instituciones públicas y privadas, así como lugares de estudios, puedan aperturar espacios donde se permita la extracción de la leche materna para así incentivar la lactancia materna para todos esos niños. Esto fortalece al desarrollo integral tanto de la niñez como de la mujer y permite el cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras. Tenemos aquí un llamado a todas las instituciones públicas y privadas para que faciliten la lactancia materna a sus empleadas, creen espacios amigos de lactancia materna y las apoyen en todas las maneras posibles. El fin es proteger y promover el derecho de las niñas, niños y madres a tener lactancia materna por ser una de las intervenciones más importantes para prevenir la mortalidad infantil, la malnutrición y el desarrollo integral de los menores. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Gracias por ver el video.